Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo. Alcanzamos el número 260 con la sesión de hoy que pienso que es muy interesante por lo que a todos nos puede afectar, llamémosle así, respecto de nuestra evolución como especie humana. Muchas gracias Nacho por el patrocinio de la Catedral Sanca y sin más le voy a pasar la palabra a nuestro moderador. Poderador, profesor Antonio, por favor. Muchas gracias. Yo también me quiero sumar al agradecimiento a la Aina, aquí en la figura de su director, de José Ángel Castellano, y a la carrera de Sanca, con su director de Nacho Garcés. Entonces, bueno, la verdad es que para mí es un placer presentar a la profesora Gloria Cuenca. La primera vez que la conocí, pues confieso que sentí una admiración porque, bueno, me empezó a hablar que si queríamos colaborar en el terreno de unos pequeños mamíferos venenosos, que fue lo primero que me impactó, digo, ¿cómo que mamíferos venenosos? Unos fósiles que habían aparecido en Atapuerca y que, bueno, existen mamíferos venenosos en la actualidad, que tienen precisamente, viven en ambientes muy fríos y que, bueno, presentan peculiaridad, que necesitan mantener un metabolismo muy activo, necesitan comer del orden de cuatro veces su peso corporal al día y que, por tanto, pues una de las hipótesis que estamos barrajando es que una respuesta evolutiva que les permite, que les da cierta ventaja, es que incorporan hierro precisamente en el esmalte dental. Entonces, el tema pues nos fascinó, empezamos a trabajar una serie de, bueno, montamos un grupito, una serie de compañeros que también, al igual que yo, pues sentimos fascinación por este tema. Desde aquí quiero agradecer, bueno, por la aportación de Javier Bayó, que es compañero del área, también, me parece que lo he visto antes por allá, un investigador del CIDO de BDN, Andrés Mena. Y tenemos dos estudiantes que también están colaborando en el trabajo, Gabriel Beltrán, y son estudiantes tanto de máster como de doctorado, y Raquel Moya, que me ha podido venir. Bueno, de cualquier manera, este tema, pues efectivamente es apasionante, pero no han venido aquí a escucharme a mí, sino a Gloria. Entonces, me he tomado la libertad de presentar, o sea, aportar unas notas para conocer un poco lo que es su perfil, su currículum investigador. Es licenciada en Geología por la Universidad de Zaragoza, realizado su tesis doctoral con becas del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Universidad de Nord-Groninger, Holanda, y en el Instituto Geológico de Praga, en la República Checa. Realizó una estancia de investigación en 2007 en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, con la beca de Salvador Lema de Aérea, beca de movilidad. Es profesora de paleontología en el Departamento de Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Zaragoza. Desde el 2014 está acreditada como catedral de Universidad Polánica. Su investigación se centra en la paleontología de microvertebrados, sistemática, biostatigrafía, paleoecología, evolución, etc. Voy a dar solamente, como decía, unas pinceladas. Por ejemplo, en el 91 es miembro responsable del estudio de la microfauna del equipo de investigación de Atapuerca. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas, entre ellas, por supuesto, a través del Science Citation Index. Cuenta con un Nature y dos artículos en Science. Luego, publicaciones en revistas especializadas, tanto en paleontología de vertebrados, como en el área de ciencias de la Tierra, como en el revista como Geology, Cuaternary Science Reviews, entre otras. Ha impartido cerca de 100 conferencias, la mayor parte de ellas de divulgación sobre paleontología y paleobiología de vertebrados, mamíferos mesozoicos y cuaternarios. Dinosaurios, climas del pasado, reconstrucción de paisajes, datación de yacimientos cuaternarios, etc. Y desde hace 15 años también está realizando una labor de divulgación. Junto con el resto del equipo Aragosaurus, han desplegado proyectos que se pueden encontrar en su página web www.aragosaurus.com y desde hace 6 años en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Envenciales de Aragón, EUCA. Ha sido invitada como ponente en congresos internacionales, invitada especialmente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Por último, destacar que tiene varios premios de investigación, entre ellos el premio Príncipe Felipe, como miembro del equipo de investigación de La Huerca, el tercer premio del tercer certamen Intercamp 2005, de modalidad, y el premio Aragonia 2012. Gloria, no te quiero robar más tiempo. Así que, bueno, y sobre todo, además es una bellísima persona. Gracias. Vaya, se nota que trabajamos juntos. Muchas gracias por estas palabras. Bueno, pues voy a entrar en directo ya con el tema que nos interesa. Permitidme primero que vuelva a presentar el título de la conferencia, porque he intentado ceñirme a lo que en principio acordamos, pero para eso voy a tener que traer algunos conceptos de, digamos, de geología y de geocronología y de paleontología, que van a ser inevitables. Como me han dicho que esto después puede haber un debate, tampoco es ningún problema en que en algún momento, si alguno se siente perdido, les agradeceré mucho que levanten la mano y me digan si no tienen algo claro. Bueno, y para seguir, voy a dejarlo aquí esto, vamos ya a empezar con el tema. Para empezar, Atapuerca es un yacimiento paleontológico-arqueológico, por lo tanto la metodología de trabajo que seguimos es una metodología que sigue la arqueología clásica, se puede decir la arqueología de excavación, la arqueología de hacer una estratigrafía, en la cual en eso está ligada con la geología, y además de esto necesitamos utilizar técnicas que se requieren para utilizar cualquier tipo de materiales. Nuestro material de estudio son básicamente la materia prima, podemos decir, son los huesos fósiles, los cuales están incluidos los dientes, y para esto necesitamos analizar una serie de aspectos, entre ellos como hemos estado hablando de la biomineralización, o los aspectos internos del hueso, con las nuevas técnicas, la verdad, de escáneres que te permiten hacer reconstrucciones de 3D, se está adelantando muchísimo en el mundo de la paleontología, este es un cráneo de un dinosaurio descrito en Huesca, aquí en Huesca, por el grupo Aragosaurus, y aquí vemos el objeto de estudio. Los míos son así de pequeñitos, estos son apenas milímetros de tamaño, y los huesos de los grandes dinosaurios, como este que vemos aquí, junto a José Ignacio Canudo, pues es de un tamaño considerablemente mayor. Con esto, con esto reconstruimos, o intentamos, mejor dicho, reconstruir los aspectos que acompañan a estos vertebrados, reconstruimos el paisaje, reconstruimos el tipo de vida que tenía, lo que se llama la paleobiología. Y esto es lo que vamos a hacer con los humanos de Atapuerca. No voy a hablar tanto de lo que hacemos nosotros en Zaragoza, que es básicamente el estudio de los pequeños mamíferos, sino que voy a intentar presentar un poco el contenido de los humanos que son los ancestros más cercanos que tenemos, tanto geográficamente como en el tiempo, que son los homínidos de Atapuerca. Pero para eso también les quiero recordar que el método paleontológico, digamos la filosofía paleontológica, está basada en la idea de Darwin y personas que, como antes que Darwin, habían pensado en una sustitución de especies en la Tierra. Es decir, las especies no eran algo estable, que había sido creado en un solo momento, sino que había una sucesión. En su momento les costaba identificar cómo había sido esa sucesión, hasta que Darwin, generalmente, utilizó el término evolución de las especies. Los mecanismos por los que evolucionan las especies todavía están discutiéndose y hablando, pero básicamente quiero hablar de una cosa que Darwin vio muy bien y que sienta las bases un poco para la moderna paleontología, que es la extinción. Darwin observó que había especies de grandes animales que él vio en Sudamérica, que aunque tenían una relación muy lejana con lo que él había visto en Europa, eran diferentes. Y vio algunas que además necesariamente tenían que estar relacionadas con las europeas. Pero lo que más vio él, lo que más le llamó la atención, fueron los fósiles de los grandes mamíferos acorazados, los grandes armadillos que vio en Sudamérica, y con los cuales él pensó, esto es como un armadillo de los que vemos ahora en Sudamérica, pero tiene que estar por fuerza extinguido. Nadie lo conocía vivo en el continente. Con lo cual, las extinciones, es una idea que fue un poco el núcleo en el Darwin de entonces para hablar después de la evolución. Las extinciones son lo que ha hecho la gran diversidad que tenemos en la actualidad, la gran diversidad del pasado, lo que hace enormemente diversa el estudio de la paleontología. Los fósiles son numerosísimos con respecto a lo que tenemos en la actualidad. Las pruebas de la evolución están basadas en cuatro, digamos, podemos hablar de cuatro grandes grupos. Por una parte, que es el terreno en el que nos vamos a mover esta tarde, la paleontología, en el que hablaremos de los fósiles y las huellas de estos fósiles en el tiempo geológico, la anatomía comparada y los conceptos de homología y analogía que utilizan los fósiles y los organismos actuales para poder definir esos fósiles. El parentesco genético en los últimos dos décadas, se puede decir, se están haciendo grandes adelantos en el estudio del ADN antiguo, que tiene muchísimas complicaciones porque el ADN no son moléculas, no son elementos fáciles de conservar, pero se están consiguiendo, se están avanzando. Alguna cosita pequeña hablaremos. Y la embriología, que es el estudio del desarrollo embriológico, que también da claves para conocer la evolución de un organismo. La famosa frase de Heckel, al finales del siglo XIX, el alemán Heckel, que dice la ontogenia, recapitula la filogenia, aunque ha sido una fuente de discusión enorme en todo el siglo XX, pues ahora se reconocen que hay muchos aspectos en los que Heckel dio con la clave, dio con el éxito. Bien, anatomía comparada, esto creo que lo vemos en todos los estudios que se hacen de anatomía o cuando hacemos biología en las carreras iniciales, en los cursos iniciales de las carreras, así que no voy a insistir sobre ello, pero básicamente recordarles que todo elemento anatómico que tiene un origen común, es decir, que tiene su origen en un grupo en el que hay un ancestro común a todos ellos, se le llama homólogo. Así decimos que es homólogo el brazo de una persona, el miembro anterior de un leopardo, el miembro anterior, bueno, de un chita, el miembro anterior de una ballena y el de un murciélago. Todos tienen un origen común porque todos los vertebrados tenemos un origen común. Sin embargo, no sería homólogo el ala anterior de una mariposa o de un insecto. Estas son estructuras análogas, tienen la misma función pero no tienen el mismo origen común. Esto es importante porque la evolución humana se basa, como vamos a ver, en el estudio de los fósiles. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer en detalle cada uno de los aspectos que vamos a estudiar. Entonces, en paleontología humana se estudia todo el esqueleto. Necesitamos saber todo sobre los pies, las manos, pero realmente en una charla como la de hoy me va a dar tiempo de hablar algunos aspectos del cráneo. Además, el cráneo creo que es un elemento que a todos nos llama muchísimo la atención y que conocemos bastante bien. Vamos a hacer un pequeño repaso a los elementos principales del cráneo. El frontal es un elemento en el que todos los vertebrados es una homología. Todos los vertebrados tienen un frontal. El frontal puede tener muchísimas ornamentaciones, puede ser muy diferente, pero en los humanos nuestro frontal es generalmente amplio y generalmente está bien desarrollado. en los homo sapiens, es decir, en nuestro grupo y ya veremos las diferencias con otros grupos. Si vemos de frente un frontal humano vemos que es muy levantado por encima de las órbitas. Este es un carácter común a homo sapiens. Y aquí tenemos, este es un modelo que se utiliza para dar las clases de los huesos del cráneo. Otro carácter que tenemos todos los humanos y este lo compartimos con los humanos que aparecen en África desde hace cuatro millones de años es esta zona de aquí que se llama foramen magnum. Es, digamos, el conducto que conecta el neurocráneo con el resto de los nervios del cuerpo. ¿Vale? y luego pues otros aspectos como la posición de las órbitas esta zona de aquí que luego le veremos qué nombre tiene y hay un elemento que lo voy a vamos a hablar un poquito más de él porque podríamos hablar ahora sobre un cráneo humano pero vamos a centrarnos en este en este aspecto de aquí. Los humanos modernos tenemos por nuestra nuestra desarrollo enorme del neurocráneo toda nuestra cara se ha visto obligada por así decirlo a reducirse. Tenemos una cara reducida tenemos una cara muy vertical y muy poco prominente nosotros no tenemos morro como puede tener uno de nuestros perros un mono tenemos la cara plana. ¿Vale? Esto hace que toda la zona del de la parte baja del cráneo que se llama técnicamente el basicráneo tenga forme un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Esto es importante vamos a retener esta idea porque cuando hemos hablado de aspectos de analogía y de dónde cuál es nuestro nuestro grupo nosotros somos primates estamos tremendamente relacionados con los chimpancés este es uno de los dos especies de chimpancés que hay el pantroglodites y este es uno de nuestros digamos primos más lejanos dentro del grupo de los primates puesto que esto es uno de los primates que hay como ahora en Madagascar un loris estos primates pequeñitos nocturnos con visión nocturna entonces quiero que vean el ángulo que forma el basicráneo entre la zona anterior de la cara y la parte donde está el oído es un ángulo agudo en homo sapiens es un ángulo más obtuso en troglodites y en nicticebus pues casi casi se abre muchísimo más esto en los estudios que hacemos sobre la evolución pues le decimos que este tiene un grado de evolutivo uno frente al cero que sería el más primitivo de todos frente al dos que sería el más evolucionado que es el nuestro entonces esa es la parte de la metodología basada en la anatomía comparada he cogido un solo un solo carácter pero para que se hagan ustedes una idea en los homínidos que se han estudiado en Atapuerca pues solo en el cráneo se han estudiado hasta 260 y tantos pero no recuerdo exactamente el nombre 260 y tantos caracteres con todos sus estadios evolutivos lo cual permite pues trabajar digamos de una forma estadística relativamente confiable luego el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de paleontología es que los fósiles se encuentran en una en la en la tierra se encuentran en una sucesión estratigráfica estratos que forman una secuencia y esa secuencia además nos está dando una idea de la evolución histórica en este caso tenemos estos cuatro niveles cada uno de estos tienen una numeración y cada uno de estos niveles suele estar separado aunque aquí en la fotografía no está no está muy clara cuando lo vemos en el campo los niveles se separan por diferentes aspectos o bien por su contenido en este caso esto es un nivel arqueológico por su contenido arqueológico por su tipo de rocas que lo forman hay niveles que son un poquito más claros que lo ven aquí son más arenosos otros niveles son más rojizos son más arcillosos y esto nos indica que durante el tiempo en el que se estaban formando estos estratos hubo diferentes condiciones de humedad de sequedad de aporte de detríticos del exterior es decir un geólogo puede determinar como especie como si fueran sándwiches en el tiempo con este sistema en este caso además cada uno de estos niveles pues tiene un contenido fósil estos fósiles que vemos aquí no pertenecen a estos niveles simplemente lo he puesto para 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 hacer dar una muestra así que podemos encontrar también huesos pero además de esos huesos también es importante que los los animales vivos que ahora están que ahora los encontramos fósiles y otros organismos del pasado dejan también sus marcas y dejan también sus huellas por ejemplo las signitas de dinosaurios que habrán oído hablar son las pisadas de animales que vivieron hace mucho tiempo bueno pues los homínidos también dejan sus huellas en forma de las herramientas de piedra que ellos mismos crearon para trabajar y en forma también en sus propios dientes aquí a ver si tenemos al final del tiempo pero lo dejo por si acaso abierto para el debate en sus propios dientes podemos ver las huellas de estas marcas que vemos aquí esta es la dentición superior con unas marcas que se dirigen de izquierda de la parte izquierda superior a la parte derecha inferior y los dientes inferiores que tienen también las mismas marcas izquierda superior hacia derecha inferior si no nos da tiempo esto lo dejamos para el debate estos dientes marcados así con estas huellas se encuentran en todos los restos fósiles de este homínido que tenemos aquí este homínido que tenemos aquí que lo voy a presentar dentro de un momento pero que es el homínido de la cima de los huesos y que ahora mismo está sin nombre porque los paleontólogos antropólogos que estudian estos restos se han dado cuenta que son diferentes de todo lo que se conocía hasta ahora en Europa pero vamos a dejarlo eso para más adelante el otro aspecto que quería desarrollar en esta charla es mostrarles a ustedes cómo se datan los fósiles cómo sabemos la edad que tienen insisto en que si los fósiles se encuentran fuera de su contexto estratigráfico no podríamos decir nada de la edad necesitamos saber dónde están es como si fuéramos a un libro y no tuviéramos la paginación necesitamos las páginas de los fósiles son las líneas que nos definen un estrato de otro este es un ejemplo muy bonito que también se está estudiando ahora en Atacuerca es el yacimiento que se llama el portalón porque es la puerta de entrada de alguna manera al yacimiento de la cima de los huesos donde están los homínidos esos que hemos visto antes en este portalón inicialmente se vieron muchos restos de época antigua pero ahora mismo se están haciendo estudios de ADN en unos enterramientos que han encontrado y que han descubierto que los hombres del neolítico que poblaron Europa los del neolítico los hombres del neolítico son los que ya cultivan son los agricultores dejan de ser cazadores-recolectores y han visto que en esta época ya había un trasiego importante entre las gentes del centro de Europa y de la península es decir hace entre 5.000 bueno aquí tenemos las edades 3.900 4.000 y 2.000 años la gente se movía muchísimo esto es una característica humana los humanos nos movemos continuamente viajamos continuamente nos mezclamos continuamente unas poblaciones con otras y bueno esto ha dado pie a muchas muchas reconstrucciones de las famosas etnias que en algunos sitios bueno pues se ha visto que hay mucha más mezcla genética entre las poblaciones humanas desde hace mucho tiempo desde hace miles de años bien el otro aspecto que tenemos del que hablo he hablado de la estratigrafía es un poco también el situarnos voy a empezar a hablar de la Sierra de Atapuerca como un una una unidad muy poco muy poco vistosa en el paisaje la Sierra de Atapuerca apenas se eleva unos 200 metros sobre la llanura de lo que son los los valles del río del río Atlantón pero lo que tenemos más importante en esta zona esta sería la parte sur de la Sierra de Atapuerca esto es un esquema de las calizas donde se abren más cuevas de Atapuerca con los sedimentos del terciario donde están los cereales bien pues vemos esta montañita aquí vemos esta pequeña zona de aquí que se llama la trinchera del ferrocarril y vemos esto que pone T1, T2, TX que son las terrazas del río por una parte hemos tenido siempre la suerte de tener un río cerca de las cuevas de Atapuerca lo cual es un aspecto muy importante para la ocupación humana después además en los finales del siglo XIX se abrió una trinchera para un ferrocarril que funcionó durante muy poquitos años pero que abrió una serie de de cuevas que si no nunca se hubieran descubierto las cuevas de Atapuerca se han descubierto gracias a la trinchera del ferrocarril y después además los geomorfólogos que son los que estudian el relieve el relieve han visto que esta sierra de Atapuerca domina unas llanuras de gran extensión que conectan el valle del Duero por una parte que estaría en esta zona con el valle del Ebro hacia hacia oriente con lo cual ha sido siempre una zona de paso para la migración de personas y de animales con lo cual era un lugar privilegiado en muchos aspectos la estratigrafía nos ha mostrado que además estas cuevas esto es un esquema pues como antes lo hemos visto en la natural esto es un esquema en el que vemos los diferentes niveles de esos sedimentos que rellenan las cuevas en este caso esta es la cueva llamada de Grandolina y aquí vemos nivel 2 nivel 3 nivel 5 hasta nivel 11 bueno pues en todos estos niveles encontramos restos tanto de animales como de humanos esto es fascinante Atapuerca no hay prácticamente ni un solo nivel que no tenga o bien restos de la industria humana sus elementos que han dejado las huellas que decía antes o bien restos de los huesos la alguna de las sorpresas que las iremos desarrollando han sido por ejemplo los huesos de una especie humana desconocida voy a presentar aquí las tres especies que hay en Atapuerca representadas por restos humanos el Homo sp1 porque todavía no sabemos que especie es está representado apenas por una mandíbula de un individuo muy muy mayor los dientes muy desgastados parcialmente están perdidos solo tenemos aquí esta mandíbula con cuatro dientes una otra otra especie muy bien conocida que es Homo antecesor se encuentra en esta zona media de aquí y esta sí que está representada por doce individuos con casi todos los huesos del cuerpo y una tercera especie que se encuentra representada por la colección más fabulosa de esqueletos de homínidos fósiles del mundo y no exagero porque aquí hay representados 28 individuos humanos muy bien conservados que ahora vamos a ver cómo es posible que estén aquí la cronología de esto aunque luego hablaremos de la cronología tendríamos esta unidad de aquí está alrededor de los un millón cuatrocientos mil años esta de aquí alrededor de los novecientos mil años y esta de aquí alrededor de los cuatrocientos mil años entre cuatrocientos y quinientos mil y aún tenemos en los niveles altos como el que les he enseñado antes de Portalón evidencias de ocupaciones neandertales que no tenemos todavía restos humanos pero los neandertales tienen una cronología de alrededor de sesenta mil a cuarenta mil años y ya lo que les he comentado de los cazadores recolectores y de los habitantes del neolítico que ocupan las partes más altas de las secuencias estratigráficas bien vamos a ver alguna de las de las clasificaciones que hacemos volvemos otra vez a este carácter el basicráneo el ángulo del basicráneo nuestros parientes los primates más primitivos con el basicráneo en un ángulo obtuso muy abierto un poquito más cerrado y aquí tenemos el carácter que define a todos los elementos del género Homo conocemos muy bien nuestra propia especie conocemos también la especie Homo neandertalensis que es el hombre neandertal y empezamos a conocer que el género Homo ha sido muy diverso lo que ahora forma una sola especie nuestra especie que está en el planeta hace apenas 18.000 años es posible que coexistieran tres especies de Homo distintas el Homo erectus en la zona oriental de Asia nuestra propia especie Homo sapiens y el hombre de flores que es un enigma todavía en la evolución humana se descubrió hace unos 10 15 años ya y que es un hombrecito en miniatura es un Homo pequeño perfectamente formado su cráneo igual que los nuestros pero en miniatura de forma que cuando lo descubrieron dudaron si era una patología si era un enano o si realmente era una especie distinta al final se han decantado por la especie distinta por lo que por lo que se ha visto después como no vamos a hablar de flores vamos a hablar de atapuerca vemos aquí el ejemplar más bueno de la conexión de la cima de los huesos de atapuerca aquí esto después lo voy a hablar un poco cuando hablamos de un poco de la posición del hombre en la naturaleza digamos y en la cronología de las especies humanas veremos otra vez este cuadro pero nuestro digamos el tiempo en el que nos movemos en atapuerca como les he comentado estamos en esta zona de aquí entre 1,4 y 0 millones de años porque tenemos representantes actuales bien pues el hombre de atapuerca que vemos aquí tiene también el basicraneo con el ángulo agudo un poquito menos agudo que homo sapiens aquí está nuestra especie y bastante más agudo que una de las especies africanas que es los parántropos son especies humanas que estaban muy especializadas en comer grandes cantidades de vegetales son muy diferentes a nosotros pero la cima de los huesos los hombres de la cima de los huesos poseen el carácter de homo más cercano a sapiens que a los parientes africanos otra de las cosas que cuando estamos haciendo un estudio anatómico hay que tener en cuenta es la variación a Darwin le preocupaba mucho la variación es muy difícil distinguir a veces una especie de otra si no tenemos una población digamos estadísticamente importante en la población humana si nos miramos un momento en un espejo ahora todos los que estamos en esta sala vemos unas variaciones en nuestros caracteres importantes y eso que somos todos pues una raza mediterránea no están aquí representados ni las razas orientales ni razas afro indias o ni americanas pero todos tenemos en común los mismos caracteres pueden ser más inflados pueden ser un poquito más grandes pueden ser un poco más pequeños pero si nos miramos y como nos miramos en el pasado a través de nuestros huesos veremos que todos somos iguales este por ejemplo es el cráneo del famoso hombre de cromañón que hemos cantado en toda nuestra infancia representa a un individuo bastante mayor o bastante desgastados los dientes con un enorme golpe aquí en la frente un golpe que le curó en vida estaba perfectamente vivo y que las reconstrucciones piensan que por la edad que tenía debía ser un viejo hechifero o una persona importante en el grupo los hombres de cromañón son homo sapiens se les considera homo sapiens porque tienen todos los caracteres de un hombre moderno y con algunas variaciones si vemos la colección las colecciones de anatomía comparada los antropólogos cuando empiezan a estudiar unos fósiles lo primero que hacen es ir a ciertas colecciones que hay en el mundo una es la del American Museum Natural History la otra es la de la Sapiencia de Roma como esta de aquí en la que tienen creo que noventa y tantos cráneos de individuos bien sexados bien conocida su edad de muerte y que bueno son restos de de las de algunas de las de las plagas que han que han asolado Italia en algún momento con esta colección se puede ver que veamos individuos femeninos como masculinos como el hombre de cromañón todos tenemos los mismos rasgos y uno de ellos es el que les he comentado antes de la base del cráneo pero el otro es el que luego podemos un poco hablar en el debate que van a ver que es totalmente distinto al resto de las especies de homínidos que es la parte del frontal con las cejas totalmente planas lisas nuestra frente es lisa abombada hacia arriba muy abombada y si lo viéramos de perfil veríamos que nuestra parte posterior es relativamente chata nosotros tenemos las cabezas abombadas hacia arriba ¿de acuerdo? si vemos la variación en la especie que representa la cima de los huesos de Atacuerca vemos que son parecidos pero no son parecidos y aquí vamos a ver el detalle este que se marca en todos estos restos de cráneos de los 400.000 años aproximadamente que tienen la cima de los huesos estos son pues algunos tienen 500.000 otros tienen 350.000 pero se mueven alrededor de estas cronologías lo que más nos llama la atención me imagino que lo han visto enseguida es las poderosas cejas eso se llama torus suprarobetario la nariz está mucho más achatada esta es más amplia por la base sería un poco una nariz más tipo africana la parte esta de abajo la frente es mucho menos alta Petralona es un fósil de Grecia Petralona es un poquito más elevado pero en general mantiene la frente más achatada más baja que la que hemos visto antes en nosotros mismos aquí tenemos un fósil alemán un fósil francés el fósil griego y este de Suráfrica todos ellos tienen la misma característica todos ellos son de un grupo que está relacionado con nosotros y que está muy relacionado con la sima de los huesos de Atacuerca es decir hace 400.000 años volvemos otra vez a encontrarnos un gran grupo humano una especie humana que ocupó una buena parte del continente europeo una buena parte del continente africano y que además y este es el gran valor científico que tiene la sima de los huesos en la sima de los huesos vemos toda la variación que se ha visto en África en Grecia en Francia en Alemania porque esta especie digamos que representa toda toda esa o sea la especie de la sima perdón representa toda la especie y lo que más nos llama la atención es el gran tolu supraorditario la gran la ancha nariz y la frente más bien baja con respecto a nosotros quiero decir cuando se estudia se analizan con técnicas modernas el escáner está dando una vamos está dando una revolución a lo que a lo que se está estudiando hasta ahora nos ha dado la oportunidad de estudiar los cráneos sin romperlos antes se hacían moldes endocraneandres metiéndoles plastilina metiéndoles sustancias que podían hacer estallar el cráneo pero ahora con un CT lo metes en el escáner y tienes estas magníficas reconstrucciones esto es uno de los de los perdón tres cráneos de la sima de los huesos el 9 el 15 y el 17 estos son los fósiles y estos son el molde endocraneal en scan bueno una de las secciones en el que vemos fíjense ustedes en el que vemos el molde endocraneal vemos un cerebro alargado un poquito achatado si lo comparamos con el molde de un homo sapiens esta es una reconstrucción que han hecho unos franceses sobre un homo sapiens algo primitivo el cromañón precisamente que hemos hablado antes en el que se ve que tiene la forma de ese endocraneo es parecida a la del cráneo ya es un cráneo abombado la capacidad craneana es mucho mayor en homo sapiens incluso en homo sapiens antiguo que en la sima de los huesos seguimos el el fósil de desafortunadamente el fósil más antiguo de Atapuerca que tiene alrededor de un millón coma cuatro pues no podemos decir gran cosa salvo que bueno que era una mandíbula un poco peculiar no podemos decir nada más pero lo tenemos allí en algún momento seguirán saliendo más si no es aquí en Atapuerca puede ser en otros yacimientos de estas cronologías vale entonces ahora voy a volver un poco a lo que es la sierra de Atapuerca vamos a hablar un poco de los ahora cómo interpretamos a esos fósiles humanos que hemos ido encontrando como he dicho Atapuerca es una sierra que se encuentra en el asillo podemos decir entre el Mediterráneo y el Atlántico la sierra es una sierra es esta cosa pequeñita que hay aquí geológicamente está formada por calizas las calizas son unos lugares idóneos para la formación de cuevas y esas cuevas además tenemos la suerte de que grupos espeleológicos burgaleses se han interesado por estas cuevas durante toda la vida prácticamente desde los años 30 están haciendo la topografía de las cuevas y aquí vemos los esquemas estos que si alguno ha hecho espeleología pues le sonarán este es uno de las ramas de la cueva fíjense aquí está la escala son 150 metros son cuevas muy muy amplias bastante anchas muy altas también en las que vemos por esta zona aquí hay la sala de los cíclopes y la cima de los huesos y en esta zona tenemos la gran dolina y otros yacimientos en los que casi no vamos a tener tiempo de hablar pero quiero decir que todo se encuentra en un área geográficamente muy próxima hay una serie de cuevas y hay una serie de restos allí bien esta es una imagen de la sierra para que entiendan un poco como los humanos se pudieron sentir atraídos por esta sierra este sería apenas la elevación que hay es muy pequeña frente a los campos que forman el valle los valles ahora mismo todos ocupados por cereales la sierra es muy poco muy poco atractiva en teoría ahora porque no parece agreste pero sin embargo a los humanos de aquella época les gustó les gustó porque está en esta zona de paso y porque además tiene cerca la sierra de la demanda que sería una zona en la que habría abundante diversidad de fauna y además como he dicho antes esta herida que vemos aquí en la sierra es una trinchera que aunque no se aprecia en esta foto pero tiene 18 metros de altura desde esta parte hasta el fondo son 18 metros de altura y esas cuevas están diseccionadas por ese bisturí digamos que supuso la trinchera del ferrocarril además en cada una de las secciones de la trinchera hemos ido encontrando un yacimiento el de elefante otro yacimiento el de galería y otro yacimiento el de la grandolina que es este de aquí si ven aquí esta es lo que se llaman las piedras calizas como se han utilizado para construir los grandes edificios de Burgos la catedral de Burgos tiene la caliza la caliza de la sierra es una de sus materiales pues además los canteros han estado trabajando en esta sierra durante pues desde desde que hay hay registro de las construcciones de las primeras construcciones desde los siglos 8 o 9 ya hay construcciones y aquí vemos una imagen de estas cuevas antes de que se empezaran a hacer las excavaciones arqueológicas cuando las encontraron los primeros los primeros espeleólogos ¿vale? vemos aquí esta cueva voy a hablar solamente de dos de los homínidos de Atapuerca vamos a hablar de la cima de los huesos y vamos a hablar de Homo antecesor el de la dolina que tiene 900.000 años y el de la cima de los huesos que tiene entre 400 y 500.000 ambos están el de la dolina está en esta zona de la trinchera y el de la de la cima de los huesos está aquí son dos humanos que vivieron con una diferencia de casi medio millón de años entre uno y otro dos humanos que tienen unos aspectos distintos en su morfología pero también en su forma de hacer las cosas y en su forma de la sociedad que 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 tenían por lo menos lo que hemos encontrado estos de aquí los de la dolina eran personas que tenían una cara muy moderna la cara aunque era tan primitivo tenía una frente relativamente alta y además la dentadura era de un hombre parecida más parecida a la de un sapiens la de un hombre moderno que la de una persona de esta edad pero curiosamente su digamos su arte no era demasiado fino porque hacían unas herramientas muy toscas que eran las que hacían los africanos casi dos millones de años antes de salir de África estos hombres además vivieron exclusivamente en esta zona apenas se conocen otros fósiles fuera de 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 Atapuerca en principio se creyeron que unos fósiles italianos estaban relacionados con los de dolina pero se ha visto que la edad es mucho más joven estos de aquí y luego está la mandíbula esa de la cima del elefante que no se sabe muy bien si asignarla a esta especie o a la o a la o a otra desconocida estos homínidos que ya se les ha puesto nombres se llaman homo antecesor porque son los más antiguos del continente tienen una se han encontrado en cuatro niveles estratigráficos distintos que entre ellos puede haber una diferencia de 100.000 años es decir fueron hombres que supieron que en la dolina que en esta cueva bueno ahora igual no lo vemos muy bien que es una cueva este sería el relleno la cueva estaría por aquí arriba y nos ha desaparecido todo el techo de la cueva por la erosión y las mismas obras del ferrocarril bueno pues esta gente a pesar de su primitivismo a pesar de su incapacidad de seguramente de de dejar otras muestras más modernas de industria vinieron a esta cueva por lo menos cuatro veces distintas en un periodo que abarcaría unos 100.000 años es decir sabían que allí había una cueva sabían que allí iban a encontrar alimentos y además la adaptación por paleomagnetismo estos datos que tenemos aquí que podemos dejar para verlo un poco más adelante nos ha mostrado que los minerales magnéticos de la parte inferior son negativos los de la parte superior son positivos y por el resto de datos que no voy a hablar ahora pues nos muestra que estaríamos en este nivel en los 780.000 años o sea que por encima del nivel con los hombres estos primitivos que he hablado tendríamos 800.000 años bueno 780.000 años Homo antecesor fue una especie con cuyos restos se han encontrado en cuatro niveles distintos como digo y además los huesos de Homo antecesor están comidos por otros humanos es el primer es el primer es el primer acto de canibalismo que se conoce en la historia de la paleontología están marcados los huesos por las herramientas de piedra tanto en la cara en la zona del maxilar como en las clavículas esta que vemos aquí es una clavícula como en varios huesos de la mano y de las costillas por lo cual indica que esos humanos fueron consumidos hasta el final o sea se comieron hasta la zona que menos carne tiene que son las manos en general se habla aquí pues de un seguramente una necesidad gastronómica imperiosa al consumir así a estos humanos estos humanos como he dicho hacían una industria muy primitiva pero por otra parte sus rasgos de la cara eran muy modernos su capacidad cráneana era relativamente pequeña mil centímetros cúbicos y como digo sus restos solo se han encontrado en esta zona la datación de un antecesor además del palomagnetismo como he hablado antes nos indica que la la última ocupación de esa cueva aquí en esta zona de la de la lolina se produjo hace algo menos de 700 algo más perdón de 780 mil años y esto también pues está acompañado por el trabajo que hacemos en la universidad de Zaragoza por el conocimiento de la microfauna de la que no voy a hablar gran cosa vamos a pasar hemos visto la dolina en la trinchera del ferrocarril de Atacuerca unos hombres que hacen digamos son caníbales y hacen una industria muy primitiva vamos a ver que pasa en el otro lado de la sierra el yacimiento que se llama la cima de los huesos al cual se entra por el portalón de cueva mayor que hemos visto antes esta es una imagen de un geólogo que visitó esta zona porque estaba estudiando diversos aspectos de la geología en los años 20 del siglo XX y esta es una una imagen muy bonita de la entrada es una gran fisura vertical el portalón de cueva mayor estaría aquí al fondo se puede bajar caminando tranquilamente pero aquí parece algo imponente y al final de una serie de pasadizos como los he enseñado antes en el mapa se encuentra esto se encuentra un suelo en el que después de que se han hecho las excavaciones por supuesto esto no es lo que se encuentra al principio se encuentra esta cantidad desconocida hasta ahora y no creo que lo veamos en ninguna parte del mundo de restos humanos aquí pueden ver ustedes un cráneo aquí pueden ver ustedes otro este es un fragmento de un hueso largo puramente de un fémur aquí hay otro trocito de maxilar con tres dientes bueno todos son restos humanos eso es algo increíble en un yacimiento que como digo es de una edad de 450.000 años la estratigrafía es es muy clara hay un nivel con restos humanos en la parte inferior y un nivel con osos en la parte superior y apenas en la zona intermedia hay alguna alguna algún resto de oso que baja un poco hacia el nivel de humanos pero esto puede ser efectos de la misma deformación geológica que hay dentro de la cueva es decir ¿qué hacen allí todo ese conjunto de restos humanos? esto me imagino que seguiremos en el debate yo voy a dar algunos apuntes los restos humanos están todos completos es decir están representados todos los huesos del esqueleto también eso es algo único en la actualidad solamente tenemos restos del esqueleto completos en enterramientos si uno de nosotros quedara desgraciadamente muerto en un sitio donde hay otros animales se nos llevarían a trozos los animales se nos llevarían a trozos pequeños pequeños animales y al final acabaríamos desapareciendo para que estén los restos completos tiene que haber un enterramiento rápido esto pasa siempre en paleontología no solamente en los humanos pero en este caso tenemos 17 cráneos casi enteros aquí están en diferentes momentos de la reconstrucción son como puzles son como rompecabezas pero que se pueden reconstruir muy bien porque aunque están rotos y fragmentados los fragmentos están próximos unos de otros o sea no lleva tiempo los compañeros llevan 30 años reconstruyendo huesos pero se puede hacer es algo que se puede hacer la otra cosa que también llama muchísimo la atención es que el esqueleto está tan completo que nos hemos encontrado algo que es casi bueno que es único en la paleontología como son los huesecillos del oído y esto me trae lo traigo esto porque podríamos hablar de todos los restos del cuerpo pero vamos a hablar de los del oído porque estos nos han servido también para reconstruir la audición en los homínidos a partir de los huesos del oído voy a hacer un pequeño bueno aquí ven esto que hemos visto aquí es un estribo de uno de los homínidos de la cima de los huesos no es que sea un estribo de un humano actual se parece muchísimo es un poquito diferente pero se parece muchísimo al de un humano actual y esta es una mosca doméstica común para que sirva de escala esto es interesante porque resulta que cuando estaban lavando los fragmentos de cráneo para poderlos unir pues normalmente utilizamos agua normal y corriente para evitar o agua destilada para evitar que haya alteraciones en el hueso y entonces uno de los antropólogos vio que había algo de suciedad dentro del oído este es el oído este sería la parte del petroso vista sería un fragmento del petroso el oído vio algo y entonces le metió un poquito de chorrito del agua destilada y cuando salió el agua pues vio que asomaban dos huesecillos y eran dos de los huesecillos del oído de hecho un martillo y un yunque el estribo también apareció después bueno pues cuando se estudian los audiogramas para ver cómo escucha la gente normalmente lo que se mide son los conductos de los conductos por los que pasa ese aire que lleva el sonido desde el oído externo al oído medio y luego se miden cómo esos sonidos eso en una persona viva es fácil de hacer porque te dicen oyes este sonido los que habíamos tenido el cambio de conducir nos ha tocado hacer los audiogramas y si no oyes bien un sonido te dicen usted oye menos bueno con una serie de cuestiones se puede medir estos parámetros que están ligados a cómo se escucha con simplemente los huesecillos del oído tanto el conducto externo como el conducto desde el oído externo hasta el oído medio y ciertas medidas dentro de los huesecillos del oído esto lo hicieron el grupo de la cima de los huesos junto con ingenieros de la Politécnica de Madrid y llegaron a la conclusión de que podían reconstruir a partir de una idea que se les había ocurrido podían reconstruir los audiogramas de las formas fósiles para esto hicieron primero un análisis de especies animales como el chimpancé pan es el chimpancé y por supuesto en homo sapiens y cuando hicieron el análisis luego esta de la genética cuando hicieron el análisis vieron que la banda de frecuencias en la que escuchan los humanos que está más o menos entre los mil la mejor forma de escuchar los humanos entre los mil y los cuatro mil hercios de frecuencia era también la banda en la que se agrupan los humanos modernos que es esta línea blanca de aquí perdón los humanos modernos oyen en esta banda de frecuencias aquí están las frecuencias y aquí están los decibelios la intensidad del sonido por decirlo de alguna manera y ¿qué es lo que vieron? que los primates estos serían los loris que hemos visto antes estos serían los chimpancés justo en esta zona en la que los humanos oímos mejor los primates tienen peor sensibilidad y que la sensibilidad de estos primates suele estar a partir de los seis mil de los cinco mil kilohercios bien volviendo al al cráneo de la cima de los huesos se ha visto que estos huesecillos con técnicas modernas pero incluso con los huesecillos sueltos se pueden medir y como digo con la ayuda de los ingenieros fueron capaces de reconstruir los parámetros que oye en los que oye un humano moderno compararlos con los de los fósiles y sacaron el esquema siguiente este sería la línea o la el audiograma del chimpancé este sería el audiograma de homo sapiens y este sería el audiograma de dos de los cráneos más completos de la cima de los huesos por lo tanto llegaron a la conclusión que el comportamiento por lo menos de oír de los humanos de la cima de los huesos estaba más cerca de homo sapiens que del chimpancé en la actualidad han ampliado sus estudios esto lo hicieron en el año 2004 han ampliado sus estudios y han visto que los australopithecus que son los homos primitivos africanos tendrían una frecuencia que estaría entre el chimpancé y los hombres de la cima de los huesos es decir no sabemos si podían hablar lo del lenguaje es un tema que seguimos sin conocerlo pero sabemos que esos humanos podían oír casi tan bien como nosotros mismos y además que antes me he adelantado ya digo que en tiempos muchísimo más recientes se están haciendo descubrimientos de ADN y los neandertales muestran que tienen estos dos genes que intervienen en la audición también el gen FOXP2 puede que sea el más conocido lo tienen los neandertales los humanos de la cima de los huesos de Atacuerca son muy parecidos a los neandertales serían sus ancestros por lo tanto están dentro de ese grupo es decir podemos pensar en que estos humanos oían además ya el último aspecto de este grupo es que se encuentran en una cantidad enorme ya he dicho que hay 28 individuos en un agujero al que no se puede llegar hoy en día de forma fácil en el que únicamente hay una industria de piedra bellamente trabajada pero no utilizada parece un elemento votivo parece un elemento que lo arrojaran allí para acompañar a esos restos fueron ellos los que lo arrojaron como vemos aquí en esta foto no fueron ellos pues esto no lo sabemos pero todo apunta a que hay un enterramiento allí colectivo sería el primero de la historia también y ya para terminar algo de la cronología como ven los paleontólogos siempre estamos poniendo nuestros restos fósiles en una serie de en una especie de línea que igual no se ve bien desde allí pero que va desde los 7 millones de años hasta la actualidad tenemos aquí los fósiles más antiguos de nuestro grupo ya de los homínidos serían estos de aquí solo sabemos de ellos que eran bípedos por una serie de caracteres de los huesos y de la zona del poscranial perdón del foramen magnum además tenemos una serie de parántropos y australopitecos que estarían cerca de nosotros pero no serían no serían exactamente como nosotros y está aquí la rama de homo que aparece en África con homo habilis homo erectus son nombres que nos suenan un poco y aquí estaría nuestro grupo de Atapuerca homo antecesor homo heidelbergensis los neandertales que hay en toda Europa y el homo sapiens este cráneo que tenemos aquí es el de la cima de los huesos y este cráneo que tenemos aquí es el de homo antecesor ¿vale? bien la cronología muy brevemente de Atapuerca la determinamos nosotros en la Universidad de Zaragoza por medio de la biostatigrafía que no voy a decir aquí esta es la forma de sacar los huesos con estos huesos también hemos sacado pequeños restos humanos algunos huesos del oído como les he comentado antes las colecciones enormes científicas que guardamos en la colección de la universidad y el estudio con todo tipo de instrumental tanto clásico como moderno nos ha permitido determinar las edades y ya no quiero insistir más en esto porque voy a terminar hablando un poco que esto seguramente lo sabrán está más desarrollado de un poco la cronología no paleontológica sino la cronología geocronología basada en elementos en isótopos radioactivos el carbono 14 es lo que más conocemos porque lo tenemos muy cerca pero en realidad el carbono 14 tiene una vida media de 5.700 y poco años creo que son 5.728 pero en realidad nosotros necesitamos unas herramientas que nos permitan datar estas edades de las que hemos hablado 800.000 años 900.000 años y esto como se hace no se hace con carbono 14 sino se hace con termoluminiscencia también está basada en cuestiones aquí hay químicos y físicos en la sala que no voy a hablar de esto pero que por primera vez en la vida han permitido tener los tres yacimientos importantes de la trinchera que son los de galería la cima del elefante aquí es donde salió la mandíbula esta que hemos mostrado antes y aquí está la grandolina con los restos de un antecesor aquí nos han permitido ver que lo que veíamos con la fauna y con la industria pues más o menos se puede correlacionar aquí tenemos estas dataciones 700 800 un millón de años aquí tenemos 1,2 a 1,1 aquí tenemos 600.000 años aquí es donde está la desaparición de una de las de los fósiles guía de Atacuerca que he mostrado antes y aquí en galería aunque no tenemos no he hablado casi nada de galería también hay restos humanos en esta zona de aquí es decir para resumir Atacuerca tiene una 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 secuencia estratigráfica en diferentes cuevas que permite saber que los humanos vinieron a Europa a Europa a Europa Occidental hace al menos 1,4 millones de años que esos humanos son muy diferentes de los primeros no sabemos nada de los de 1,4 solo tenemos una mandíbula apenas sabemos eso los segundos sabemos que eran caníbales y que seguramente además eran muy inteligentes puesto que fueron al mismo sitio durante un periodo larguísimo de tiempo y que los terceros los de la cima de los huesos eran personas aparentemente con una sociedad ya muy desarrollada que enterraban a sus muertos cosas que no he dicho también cuidaban a sus enfermos y luego queremos quieren hablar pues hablamos de esto y ya para terminar pues les doy las gracias a todos ustedes por asistir y escuchar muchas gracias Gloria es una obra para preguntas muy interesante muchas gracias hay una cosa que al principio me ha sorprendido ¿por qué el ángulo del pasicránio es tan agudo en nuestro caso? pues porque se nos el foramen magnum se mueve hacia adelante y toda esa zona del cerebro por toda la parte de esta posterior se engrosa se abomba nos da más cavidad cerebral entonces para que la estructura no se descompense lo que hace es que la cara se acorta digamos que reducimos cara para tener más cerebro esto lo explica Juan Luis Arsuaga bueno y mucha gente que trabaja en antropología que esta evolución se produce cuando pasamos de comer solo vegetales necesitamos una boca prominente como los de los parántropos a comer proteínas la proteína nos permite desarrollar un cerebro a partir o sea nuestro cerebro consume mucha proteína entonces esto lo conseguimos comiendo carne en principio carne y los el tuétano de los huesos la mayor parte de los huesos esto no me ha dado tiempo de explicarlo están machacados en los yacimientos o sea los restos de animales cuando los hombres llegaban a un sitio tanto si eran ya cadáveres como si los habían cazado le abrían por completo todo los huesos para extraer el tuétano que es una de las fuentes más ricas de grasas y de proteínas entonces la digamos la idea es que está relacionado uno con otro el tipo de alimentación nos lleva a desarrollar más un órgano que otro y entonces como he dicho al reducirse la cara la zona del cráneo si vemos por ejemplo un perro podemos tener su cráneo en la mano prácticamente en plano pero nosotros tendríamos que tener un ángulo ¿vale? porque la parte interna de nuestro cráneo está aquí arriba digamos que el proceso de reducción de la cara hace que se nos se nos haga un ángulo en el cráneo se me ocurre una butata Carlos V es una escapa a la regla perdón es una forma que no se me ocurre habría que ver algunos cráneo no, no, no no, no no he dicho nada hay una cosa que nos has prometido que era las marcas en los huesos en el sentido transversal que me da una tensión porque la mandíbula de los homínidos pues prácticamente es articulación vertical pero parece que esto quiere indicar que hay un movimiento lateral como el de los ungulados o no o no es un movimiento entre los dientes sino es un movimiento producido por una herramienta por una herramienta una de las cosas que también está dentro de la evolución de los homínidos es que nosotros los humanos modernos tenemos el cerebro más bilateral de todos los de todos los vertebrados nuestro lóbulo izquierdo es diferente del derecho esa lateralización del cerebro se produce cuando se sabe que se produce cuando se empiezan a utilizar herramientas con una mano derecha con una mano izquierda normalmente el lóbulo creo que es el lóbulo izquierdo el derecho es el que maneja nuestras manos bien pues esta sería la primera prueba de que los homínidos utilizaban la mano porque esos cortes se ha visto que corresponden a los cortes producidos por una herramienta de piedra seguramente para liberar tendones de un hueso sujetarían tal vez el hueso con los dientes o al revés el tendón con los dientes y lo cortaban con la herramienta mientras utilizaban las manos podían utilizar la boca esto se ha visto en pueblos más modernos que utilizan los dientes como tercer instrumento para agarrar algo poder destajarlo bueno pues estos homínidos de la cima de los huesos seguramente todos ellos tenían su instrumento de piedra sería su cuchillo y se valdrían de la mano derecha perdón para hacer esos cortes puesto que todos los cortes salvo creo que no llegan ni al 1% están hechos en este sentido de izquierda a derecha por lo tanto se interpreta como una utilización de la mano para cortar algo que te sujetaban con la boca pero eso supone que eran diestros en vez de zurdos y hay una regla para ello sí eso quiere decir que ya hace 450.000 años el cerebro estaba perfectamente dividido en dos lóbulos sería una de las primeras pruebas de lateralización después con los escáneres con los CT se ha visto que en los australopithecus la diferenciación entre los dos lóbulos se empieza a ver pero nunca se ha visto tan clara como en este caso sería una 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 en el momento en el que asistimos a la evolución de este carácter que es nuestro que es de homo sapiens o creíamos hasta ahora que era exclusivamente nuestro pero ya lo tienen los los hombres desde la cima de los huesos no sé si te he contestado a la bueno yo que interpreto que el rechazo social a los zurdos de alguna forma histórico es una cuestión meramente una convención no es un hecho fisiológico pero esto es variabilidad somos variables por eso antes lo he dicho hay algunos zurdos yo soy zurda pero pero la mayor parte de la gente es diestra la mayor parte de la gente es diestra es nuestra yo quería preguntar otra vez si se puede por esta mandíbula de la cima de la cima de la cima de la cima la verdad es que presenta una deformación extraordinaria ¿no? si entonces eso se obedece a una patología o es que realmente eran caracterizadas todos los dominidos de ese momento se interpreta como una patología pero como solamente hay un individuo han preferido ser cautos y decir bueno de momento lo dejamos así lo presentamos es un hueso humano está clarísimo pero nada más tiene una patología y además pues tiene una una especie de deformación estás hablando de la cima del elefante ¿verdad? el elefante sí vale porque hay otra deformación en la cima de los huesos es diferente que es así que está producida por una patología muy clara que es una inflamación que hace que la persona es el cráneo 5 de la cima de los huesos el que llaman miguelón tenía inflamado la zona la zona izquierda por una seguramente por una infección que seguramente es lo que le produjo la muerte ese sería así deformado la forma de saber cómo veían los humanos primitivos y has comparado con el chimpancé pero también me gustaría ver esto otros mil y dos actuales que se les puede hacer la prueba del espectro de la opción se parecen o difieren mucho creí que me ibas a preguntar y ahí sí que me hubieras pillado cómo sabemos si un chimpancé oye porque claro a un chimpancé no le puedes decir oye más alto más alto ahora mismo en Madrid están desarrollando todo esto y en chimpancés han descubierto no me preguntes cómo la forma de saber si un chimpancé está oyendo o no con unos detectores que le ponen un casco de activación cerebro y entonces se está haciendo con los homínidos que se tienen cráneos enteros pero es que esto que os he presentado no es por fardar no es porque sea tapuerca donde he trabajado tanto tiempo es verdad es que hay muy pocos cráneos enteros en el mundo de australopithecus que sería digamos la especie más cercana a nosotros sería el chimpancé bípedo que llaman los antropólogos australopithecus son como un chimpancé en aspecto como un chimpancé en volumen pero sin embargo ya caminaban erguidos por lo tanto son de la familia homínido al menos morfológicamente hablando bueno pues a ellos es lo que se les ha hecho ahora análisis de la audición pero a partir de los parámetros del oído porque claro no se puede saber no se puede coger a un australopithecus y hacerle oír se ha hecho con muchos humanos diferentes de diferentes grupos los humanos todos oímos los que oímos bien oímos todos bien igual y oímos en el mismo ancho de banda lo que llaman la banana speech le llaman de la audición pero con los fósiles no hay más remedio que disponer de cráneos o por lo menos de la zona del petroso donde está alojado el cráneo si no no se puede físicamente no tienes material a mí también me ha llamado la atención precisamente porque en los fósiles has comentado que no conoces el detalle mediante simulación es posible conocer la dinámica por tanto la respuesta ante el espectro de frecuencias que digamos la cadena de bolsillos hace de facto de amplificación y como te he oído antes que me ha llamado mucho la atención que hay ingenieros ahí detrás sí, sí Rosas se llama el ingeniero bueno las publicaciones si queréis os hago un listado de las publicaciones de los colegas para que lo veáis pero si seguís un poco lo podéis ver es algo que digamos todavía está en proceso de desarrollo y no sabemos hasta dónde se puede llegar pero lo que ha dado hasta ahora es muy y por lo menos parece que funciona parece que es perdón por este abuso que me he colado ¿cuándo decís que una especie es humana? ¿cuál es la definición de humano? pues morfológicamente o sea con los huesos decimos que es humano el sapiens porque tiene un cerebro el cerebro más grande de todos los que hay en nuestro grupo en nuestra familia ya los rasgos son completamente modernos en comparación con los nuestros son ya rasgos la frente alta la cara pequeña fina los dientes relativamente reducidos y estos aparecen en África en Bodo en Etiopía hace 160.000 años son los primeros humanos con un aspecto craneal como el nuestro eso desde el punto de vista de los fósiles el otro desde el punto de vista digamos cognitivo social llámale como quieras es en el momento en que se empieza a detectar simbología en la mente simbólica el carácter humano el hombre que hace pinturas aunque sea simplemente una rayita en la pared desde el momento en que se empiezan a ver ese tipo de actividades artísticas digamos ya se considera humano y ahí tenemos un grave problema porque las primeras manifestaciones artísticas no son siempre fáciles detectar una raya que tú ves en una cueva pues ahí se han volcado todos los que estudian pues desde fechas el fechado la datación de las pinturas rupestres por ejemplo son importantes para saber en qué momento empezaron pero parece ser que las primeras rayas que se pueden atribuir a algo intencionado a una simbolocia intencionada son también africanas y tienen también unas edades entre 150.000 para que os hagáis una idea en Australia hay ya rocas con grabados que están datadas en 90.000 años recientemente se ha encontrado un yacimiento en Sudáfrica que que tiene también rocas no me acuerdo si son sueltas o son en las paredes que también tienen una talla aquí en Europa empiezan hace 32.000 años con las pinturas fantásticas de Chovet si esta gente hacía ya hace 32.000 años esos leones que hay en Chovet no sé si conocéis las pinturas rupestres de Chovet están representados unos leones que prácticamente parecen una fotografía de leones son maravillosas y eso lo hicieron hace 38.000 años luego tenían que tener una tradición anterior si hace 38.000 y en África también en las zonas del Sáhara en la actualidad también hay zonas con pinturas con grabados que tienen unas dataciones entre 120 130 la adaptación del arte rupestre es dificilísimo porque no hay casi elementos entonces el encerramiento y la supuesta pieza esa que tiran eso no sería símbolo no eso no sería simbólico no consideramos que es humano moderno hasta que no se hace intencionadamente un símbolo una pintura una raya lo que sea pero sería una manifestación de una intención lo que pasa que no tenemos pruebas la única prueba que tenemos es esos huesos ese resto allí pero no hay nada más hasta que no aparece el hombre moderno con su arte no hay manera tampoco sabemos si los neandertales se pintaban o no se pintaban pero se han encontrado aquí en la península ibérica tres yacimientos que tienen bivalvos del tipo los pecten con restos de ocre dentro ese ocre no está allí de forma natural lo han tenido que transportar los humanos y si los humanos transportan ocre en una concha es porque tenían alguna intención pero no se sabe nada más no se han visto pinturas de neandertales a pesar de que se considera que serían los más cercanos a nosotros hay un collar famoso en un yacimiento francés que se encuentra junto a restos neandertales ese collar sería la primera prueba de que los neandertales eran capaces de hacer arte por lo tanto de transmitir los símbolos pero ese collar era de los neandertales lo hicieron ellos lo habían llevado se lo habían robado a unos homo sapiens que se habían encontrado no lo sabemos eso es difícil de momento no se ha podido saber no se puede probar otra más es por una cuestión de actualidad hace un par de semanas ha saltado la noticia de que a pocos kilómetros de Barcelona ha aparecido otro fósil humanoide y que bueno yo quería saber si es algo de cierto es una fantasmada más de la que nos tienen acostumbrados estos últimos años los catalanes pues a ver todo todo científico me gustaría decir que es puro y que no se deja la verdad es que los fósiles catalanes son maravillosos maravillosos y son individuos que podrían pertenecer a una rama bastante digamos cercana a la de los homínidos pero no son homínidos lo que pasa es que ellos quieren verlos como homínidos y de alguna manera de alguna manera tienen algunos caracteres que podríamos decir los de los hominoidea pero homínidos no son serían seres más parecidos a los no lo he mostrado porque solamente he mostrado el cuadro de los homínidos pero digamos estarían en el ancestro a todos los homínidos estarían cercanos a nuestros más lejanos lejanos primos en África hay este tipo de homínidos pues tienen unos 7 millones de años de antigüedad en Italia también se han encontrado homínidos de este tipo de 5 millones de años de antigüedad eran ya estaban muy evolucionados pero no eran homínidos hominoideos a mí me ha gustado te quería preguntar por la parte con la que me gustó mucho la charla pero me gustó a tu principio hablar algo de las extinciones como una parte aunque no tenga que ver mucho con tu charla pero era una cosa que me para si pudiera desarrollar un poquito más como parte fundamental de la evolución la idea de las extinciones claro antes de que se explicara de ninguna manera la evolución de las especies todo el mundo digamos que en el mundo de entonces se pensaba que las especies habían sido creadas al mismo tiempo todas a la vez en el momento en que las personas empiezan a ver que había especies que ya no existían en la actualidad pues ya no podía haber una misma entonces se empezó a desarrollar pues la idea esta de la posibilidad de que hubiera o bien creaciones en diferentes estadios nos hubieran dado como diferentes filetes de tiempo o bien una evolución de las especies como la que conocemos ahora por lo menos la parte que desaparecen especies estaba claramente demostrada porque eso ni siquiera se veía antes de Darwin pues no se conocía bien todo esto era difícil pero lo que lo que vemos es que las extinciones grandes que ha habido en la historia de la vida en la tierra son clarísimas hay seis bueno la sexta es la que estamos provocando nosotros probablemente no sea lógico no sea bueno decir pero hay cinco extinciones importantes en la que desaparece hay una la más importante de todas al final hace 300 millones de años que prácticamente se redujo la vida en la tierra el 98% de lo que vivía entonces en el planeta o por lo menos lo que los paleontólogos hemos sido capaces de detectar en el límite cretáfico terciario desaparecen junto con los dinosaurios que es lo más claro que tenemos desaparecen muchos otros organismos pero luego la vida se recupera y sigue adelante pero hay especies que nunca vuelven a aparecer hay otras que simplemente son formas parientes cercanos o que aparecen asociados a estos los primates por ejemplo nuestro grupo los primates más primitivos datan del tiempo de los dinosaurios aparecieron justo al final de la aparición de los dinosaurios y ellos sobrevivieron a la catástrofe esta enorme entonces yo creo que la extinción es una idea que cuando Darwin vio que había especies que ya no existían entre nosotros fue cuando algo eso unido a la variabilidad que observó en las galápagos en los que vio la variabilidad es muy importante cuando nosotros pensamos en que una especie es algo fijo y estable pues creemos que somos todos iguales no somos todos iguales pero sin embargo tenemos caracteres que nos unen y que son únicos y que nos hacen distintos del resto eso es lo que nos permite diferenciar una especie de otra a veces no es fácil a veces necesitas muchos especímenes por eso he hablado de especie humana 1 sin saber especie humana 2 esta sí que se conoce o mantiene sobre especie humana 3 también a pesar de la cantidad que hay pues no se sabe ¿eh? y dentro de la evolución o sea ¿por qué? creo que es una cosa que habla la gente que no cree en la producción o sea ¿por qué hay una diferencia tan clara entre lo homo sapiens hiperdesarrollado y es o sea ¿dónde están los suminidos del medio que de alguna manera podrían haber continuado diciendo? buena pregunta no hay no hay nos pensamos que la evolución es como si fuéramos algo continuo y seguido pero no hay en realidad son pequeños brotes dentro de la imagen de un árbol que ya lo propuso el mismo Darwin y el mismo Hecke es válida o sea en realidad son pequeñas ramitas que van apareciendo nosotros creemos que ahora mismo estamos en la cumbre de la evolución porque somos los únicos capaces de pensarla y de verla ¿no? pero en realidad ni siquiera somos lo más importante de nuestro grupo porque ahora mismo solo somos una especie del grupo de los primates que hace 5 millones de años eran muchísimo más numerosos y también hace 18.000 años 18.000 años la época en la que estaban los humanos desarrollándose aquí en Europa los magdalenienses en realidad había otras dos especies más por el mundo que han desaparecido pero han desaparecido pues porque les tocaba la explicación pues no sé si podemos dar la hora tampoco sé si podemos hablar de que nosotros hemos evolucionado más o menos nuestro cerebro sí realmente nuestra capacidad social tal vez pero físicamente estamos en un estamos en un lugar ¿es posible tener ADN de nuestros restos? sí sí hay ADN de la cima de los huesos lo que pasa cuando se habla de ADN no se puede son fragmentos chiquitísimos que se van encajando como se puede en el puzzle son como los huesos que se encuentran pero sí que hay hay tanto de los osos que están en el nivel superior como de los humanos muy poco creo que solamente hay de dos huesos porque eso de alguna manera permitiría casi de un uranio si un gen se puede atribuir o se puede llegar a un determinado aspecto o a una determinada eso es interesante porque el poco gen lo poco que se ha extraído relaciona a los hombres de la cima de los huesos con unos hombres que hasta ahora se desconocían por completo que son los de Denisova Denisova es un yacimiento nuevo bueno nuevo se conoce desde hace muchos años pero se encontró ADN creo que hace 5 y se ha visto que estos denisovanos son otra especie distinta o sea si era complicado que teníamos los neandertales los sopies ahora tenemos otra especie distinta que la genética lo hace distinto y curiosamente estos hombres de la cima estarían más cerca de los de Denisova que de los neandertales así que ya no puedo decir nada más ¿dónde está Denisova? Denisova está es ya a ver sí está en la espera los montes donde están las marmotas es que yo me guío mi geografía va por los roedores bueno está en el centro de las llanuras rusas en estas montañas ¿cómo son los? ¿uradales? no más allá más hacia el este más hacia el este ¿está bastante lejos? son zonas sí, sí, sí muy lejos son zonas que la gente vive todavía de una forma muy primitiva y viven por ejemplo comiendo marmotas en algunos aspectos no me sale el nombre ahora no me sale ahora sería el centro en el colegio lo aprendimos los rurales más allá más allá más allá más allá ¿se puede visitar Atapuerca? ¿hay algún centro de interpretación? sí sí, sí Atapuerca se puede visitar durante todo el año en la excepto en enero que hace mucho frío en Burgos y el resto se puede visitar hay una bueno en la página nuestra de Aragosaurus hay un menú a la izquierda que hay enlaces perdón a la derecha con diferentes páginas y una de ellas es Atapuerca TV ahí se puede entrar y de ahí te da pero si pones Atapuerca en una página te saldrá las visitas las organiza la Junta de Castilla de León los guías son gente que están preparados dentro del equipo de Atapuerca muchos de ellos son gente que incluso hizo la tesis y al final se ha ido colocando en diferentes empresas que llevan las guías además es recomendable visitar los yacimientos y el museo de la evolución humana que está está muy bien y vamos si vais en pequeños grupos es y si vais en julio que es cuando estamos excavando pues veréis todo el movimiento es mucho más es mucho más divertido yo quería hacer una pregunta se estudia el pasado el presente y hay algún grupo o alguien que se pregunte respecto de cómo seremos sí 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 los antropólogos muchos están siempre haciéndose esas preguntas y al final todos intentamos pues realmente si vemos un poco la evolución claro tenemos muy pocos anclajes para verla pero la evolución aparentemente en Atapuerca vemos un grupo de caníbales de personas que aparentemente no tenían ninguna relación a un grupo muy desarrollado que incluso cuidaron a sus enfermos al hombre del flemón y a una niña que tenía que estaba discapacitada porque tenía el cerebro o sea tenía el cráneo medio roto quiero decir ahí vemos una progresión hacia algo bueno bonito nuestra propia sociedad a pesar de todos los problemas que haya somos una sociedad que nos cuidamos también entre nosotros bueno aquí estamos un grupo de personas que somos docentes es decir que estamos en lo más alto digamos del deseo de desarrollar a los que nos rodean enseñarles y hablar entonces yo creo que vamos hacia bien Eudal Carbone que es el que el arqueólogo del grupo de Atapuerca hay tres codirectores dos de ellos son biólogos y uno de ellos es arqueólogo pues Eudal siempre dice que la socialización ha sido digamos que que es algo que se ve una evolución progresiva y cada vez pues mejor según él por el tipo de herramientas desde que se tallan las primeras herramientas el arte y la actualidad yo creo que no sé yo soy positiva yo pienso que sí que somos yo lo preguntaba desde el punto de vista morfológico me imagino que eso no tengo ni idea eso no se sabe nada no sabía que era por eso pero no tenemos ni idea hay algunos aspectos que se ven pero no se puede decir no se puede anticipar nada nuestra cara no solo se está se ha reducido en tiempos relativamente recientes sino que además nuestros dientes cada vez están menos nos caben menos dientes la mayor parte de nosotros hemos tenido que perder la muela del juicio porque nos han tenido que operar o y sin embargo en la edad media la gente tenía sus muelas del juicio perfectamente desarrolladas vamos hacia una digamos reducción de ciertos aspectos el cerebro el otro día vi una en este artículo que he presentado sobre el cerebro de de cromañón resulta que ellos hacen un estudio de la variabilidad del cerebro en los humanos modernos utilizando series como siempre como he dicho siempre se utilizan series humanas que se conocen sexos y edades es lo más útil pues han utilizado individuos medievales de la edad de renacidos o sea digamos una serie de varios siglos y han visto que el cerebro se está reduciendo es más pequeño el volumen del homo sapiens que el del siglo XVIII así que no se los nuevos pero como siempre la estadística nos puede no quiero yo dejar la culpa de tirar televisión esto es ya un chiste que todavía no podemos decir creo que había una pregunta por allá había comentado que ya es en los hombres o sea los humanos anatómicamente modernos ya el raso a la pintura pero no se puede llegar a intervenir o sea interpretar el canibalismo también ya como algo cultural esto es también una buena cuestión los arqueólogos dicen que así es un canibalismo ritual que se ve en la grandolina de Atapuerca pero yo francamente con los datos que tenemos no sé qué diferencia hay entre un canibalismo ritual y uno gastronómico quiero decir que tú ves marcas de corte en los huesos interpretas que esas marcas de corte las han producido los humanos para descarnarlo el hueso y luego si se lo han comido o lo han puesto de adorno en una cueva eso ya no sabría decirlo pero yo me refiero a que por ejemplo creo que los restos que han encontrado pertenecen todos a una franja de edad y es muy curioso que no haya que no se haya encontrado restos de individuos más mayores los primeros se encontraron eran todos individuos adolescentes de 12 y 14 años pero los descubrimientos posteriores han revelado que había también adultos había un adulto ya plenamente formado de hecho el maxilar lo que pasa es que no lo he presentado hay un maxilar con las marcas de haberse descarnado en esta zona eso es lo que dicen los arqueólogos que esto y los dedos no son elementos que tienen mucha carne por lo tanto si se han descarnado tal vez sea eso algo ritual pero probarlo ya es más más difícil más complicado al menos a mí ahora mismo no porque no hay pinturas no hay nada que se pueda que se pueda decir de eso igual dentro de unos años descubren una técnica y el acceso a la cueva para la cima de los huesos porque ha entrado por el portalón este ya comentado o había otra entrada más accesible seguramente había otra entrada ¿por qué? pero la entrada de ahora es imposible que unos humanos llevaran unos muertos y los echaran al hueco la entrada es desde el portalón hay medio kilómetro hasta una cima vertical pero encima de esa cima hay un par de oquedades que hasta ahora no se han podido no están abiertas pero han hecho geofísica y han visto que hay una zona que posiblemente sea hueca que podría ser una entrada antigua pero tampoco se ha visto tampoco se conoce las marcas que se tienen en el canibalismo a mí me sorprende que en realidad son las que por lo menos las que han mostrado son perpendiculares y profundas perpendiculares a huesos y profundas yo diría que para descarnar algo había marcas paralelas a huesos ¿no? o sea como raspaduras claro el Maxi Dark tiene más se parecen más a raspaduras he puesto esas porque son las que yo creo que se ven mejor las del Maxilar igual las tenía que haber puesto también pero las del Maxilar sí que son como raspaduras pero que no lo he comentado los huesos de herbívoros que hay alrededor por eso decía lo de que parece más gastronómico los huesos de herbívoros tienen exactamente la misma marca se hace la misma marca profunda cuando tú estás cortando con una herramienta para cortar un tendón yo descarno muchos cadáveres para las prácticas descarnamos cadáveres tú tienes que hacer muchísima fuerza y si lo haces con un cuchillo de hierro a veces te puedes llevar el hueso entero si lo haces con una herramienta de piedra pues no es tan fácil pero se te va el cuchillo y haces un gran corte en el hueso haces un gran corte en el hueso o sea que esas marcas profunda no son raras aquí estamos acostumbrados cuando hablamos de dolinas a hablar de la clásica del CARS en este caso el nombre de la dolina tiene que ver con ese fenómeno o es una cuestión es una cuestión histórica el geólogo que vio el corte de la dolina pensó que era una dolina porque realmente cuando la ves sin la limpieza que hay ahora parece una las dolinas son CARS en los que se ha producido una disolución pero ahora se ve que es una cueva lo que pasa que como aparte que es un geólogo que desafortunadamente murió en los años 90 pues digamos que se ha mantenido el nombre porque fue el que lo dio en la gran dolina de lo mismo que la siva del elefante no es que sea un elefante ni nada y además se creyó que se encontró un elefante al principio luego resulta que no era un elefante o sea que pero se sigue llamando la siva del elefante por mí perdón mi ignorancia pero el tema de los osos o sea que eso que interpretación tiene o sea había restos humanos luego encima había osos y luego después más arriba hay más humanos no en la siva de los huesos solamente hay este nivel con humanos y después el nivel con los osos como es una siva y volviendo un poco a lo que hemos comentado antes probablemente hubiera una entrada con luz en la que los humanos pudieron llegar allí esa entrada acabó cegándose por sedimentos hasta luego y finalmente ya solo entraban allí osos los osos es bastante normal encontrarlos en cuevas porque entran a hibernar o a pasar el invierno y cuando salen a la primavera siguiente pues si no han comido bastante están un poco ciegos un poco cansados y acaban perdiéndose en la cueva esto es lo que se interpreta que la zona esta era una zona en la que los osos caían por por error pero no hay humanos asociados con estos osos no hay humanos asociados por eso se piensa en la cueva se cerra y cuando se cierra pues ya funciona como una cueva normal en la que solamente entraban carnívoros ¿tiene mucho futuro a esta puerca o ya la oeste o no? Muchísimo a muchos muchos si no deja de darse de producirse descubrimientos y además la verdad es que la inversión que ha hecho la junta de Castilla Castilla y León es la que lleva a todas las excavaciones luego el ministerio el Mineco es el que da los proyectos de investigación que son ínfimos en relación con lo que proporciona la junta de Castilla y León entonces claro ellos han invertido tanto que ahora mismo necesitan seguir invirtiendo para poder para que les sea rentable eso que han metido entre ellos por ejemplo los nuevos descubrimientos si quieren que siga vivo si quieren que la gente siga acudiendo el turismo que se ha producido allí hay tres pueblos que viven prácticamente del turismo creado por Atapuerca porque están Ibeas de Juarros está el pueblo de Atapuerca y la misma ciudad de Burgos en las que nos contaban que el museo tiene el museo bueno todo el sistema le llaman sistema Atapuerca ahora tienen 10.000 visitantes al año una ciudad como Burgos pues eso es bastante dicen ellos los que analizan la economía de Atapuerca y luego pues los yacimientos están casi y no se han rascado más que en ellos sigue habiendo muchísimo sigue habiendo muchísimo como esto que decíamos antes de si podemos en algún momento dado ver si es una gastronomía habitual o no cuando se vaya haciendo más descubrimientos creo que se podrá decir algo más se podrá decir algo más ¿alguna última pregunta? les voy a decir una cosa además con esto ahora mismo antes era al revés antes nos mirábamos en los ingleses Vox, Rof y los yacimientos ingleses que tenían un hueso tenían dos bueno pues ahora ya por ejemplo en Sudáfrica se han encontrado una acumulación de restos y ya le llaman el Atapuerca surafricano empezamos a importar un nombre un símbolo así que eso está la denominación de origen está aprendiendo siempre bueno muchas gracias a vosotros aplausos 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 un símbolo